La mejor educación, con salida laboral, tu futuro tiene otro destino. Bueno, este sábado viene Felipe Piña, sobre eso va a hablar el profesor Francisco Romero, yo preferiría dirigirme a la comunidad para invitarlos. Este es un espacio que se ha abierto gratuitamente para que el público asista, con la intención también de poner algún contenido hoy en los jóvenes, sobre la discusión que se dio hace ya 200 años, pero que hoy vuelve a cobrar vigencia. Y entonces la Universidad Popular lo convocó al profesor Romero, hicimos una alianza con la Casa de la Memoria, a través de Juan Carlos Amarilla, abrimos un espacio a los jóvenes del colectivo artístico, y en fin, fuimos buscando aliados para llevar adelante una propuesta que pueda resultar en una discusión necesaria hoy en nuestra sociedad. Yo lo que veo con preocupación es un gran vacío intelectual que hay en la comunidad y en las nuevas generaciones. Recién intercambiábamos algunas opiniones con Tete y con el Negro Amarilla, respecto a una generación que son las de ustedes, jóvenes, y que está hoy vacía de contenidos. Entonces, uno de los propósitos y de las intenciones que tenemos como institución, como instituciones, es hacer un aporte para provocar, por lo menos desatar el pensamiento que hoy está muy anudado en los jóvenes, más preocupados por el WhatsApp, por el Facebook, y por esas cosas que hacen que estemos en un estado de aturdimiento. Esto se va a sentir en poco tiempo porque la generación que nos sucede, la que viene atrás empujando, esa hoy no tiene un contenido, y por lo tanto no tiene convicciones. Y frente a esto es que nosotros como institución decimos algo que tenemos que hacer. Tenemos que formar políticamente nuevos jóvenes, no podemos seguir permitiendo que la sociedad se vaya convirtiendo en una alfabeta política. Esto es un remedio rápido que hay que darle a nuestra comunidad, y lo tienen que hacer las instituciones educativas, la propia UNE, las facultades, etcétera, etcétera, espacios que hoy los jóvenes no tienen. Entonces, en ese camino y en ese recorrido es que propusimos hacer este ciclo, que comenzó con Sandra Russo, que luego siguió con Hernán Brienza, vino también Vicente Citolema, un querido amigo. Y ahora seguimos entonces con Felipe Piña. Y vamos a continuar, que ahora lo va a relatar muy bien el profesor Romero, hasta el mes de junio, con personalidades muy destacadas del ámbito intelectual. Así que los esperamos a todos a que nos acompañen. Bien, Fantín, ¿a qué público va dirigido este ciclo? Y por otra parte, ¿cuál será el escenario y los días en los cuales se podrá presenciar? Esto va dirigido a todo el público, independientemente de las edades. Claro que nuestra preferencia sería que vengan más jóvenes que viejos, pero no tiene una dirección en ese sentido. Y también queremos recalcar que esto es absolutamente gratuito, es un esfuerzo que hacemos las instituciones que estamos llevando adelante este ciclo, sin apoyo del gobierno, de ningún sector, sino como una iniciativa institucional y por eso también debe ser considerada. Y debe también entonces la gente darse cuenta que el esfuerzo que hacemos es para ellos, no es para otro sector más que la comunidad en general. Como venimos haciendo en la Casa de las Culturas, en el Auditorio Central, en la Universidad hoy están en ampliación de su edificio, así que no tenemos instalaciones para hacerlo acá. Si no lo hubiéramos hecho acá, pero aprovechamos entonces el apoyo que nos da la Casa de las Culturas y lo hacemos en ese lugar. Como decía Tilio Fante, estoy también acompañado por el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Juan Carlos Amarilla, a partir de este sábado, 21 de mayo, a las 20 horas, en el Auditorio de Casa de las Culturas, vamos a tener la visita de Felipe Pigne, historiador, quien va a debatir sobre 200 años de historia y los modelos de dependencia y de propuesta o proyecto de soberanía nacional. Posteriormente, el 1 de junio, miércoles 1 de junio, a las 18 horas, también en Auditorio de Casa de las Culturas, nos visitará el economista y periodista Alfredo Zayat para debatir las políticas económicas que han estado en tensión en los últimos 50 años, en términos de que estamos en el tercer ciclo de endeudamiento, que estamos debatiendo nuevamente la problemática de la deuda externa y cuáles son, a 200 años y en el marco del bicentenario de la Declaración de Independencia de la Argentina, cuáles son las políticas de soberanía o de autonomía, de política económica. En el marco de la Feria del Libro que realiza la provincia del 5 al 12 de junio, el conjunto de instituciones que plantea esta propuesta de ciclo de debate de ideas, propone la visita de dos destacados referentes del pensamiento del periodismo. El 10 de junio, a las 20 horas, en el Auditorio de Casa de las Culturas, el filósofo Ricardo Foster para plantear el tema de la dialéctica del amo y del esclavo, emancipación nacional o dependencia y naturalización de la restauración neoliberal. Y el 11 de junio, a las 20 horas, sábado, nos visita Víctor Hugo Morales para presentar su libro, Mentira Diario, y debatir, charlar con los asistentes sobre política de libertad de empresa, mercado, comunicación y políticas de estado de regulación de los medios. Yo quiero resaltar que está la Comisión Provincial por la Memoria y además de la Universidad Popular, está Colectivo Común Encuentro, el Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas y la Coalición por una Comunicación Democrática. Con salida laboral, tu futuro tiene otro destino.